Conocer más sobre el buen manejo del recurso hídrico o la reglamentación en torno a la calidad del agua potable es ahora más sencillo. El Programa de Desarrollo Urbano Sostenible PRODUS de la UCR desarrolló el sitio web Infoacueductos como resultado de un proyecto realizado con acueductos rurales y uno municipal. Con ellos hemos venido desarrollando talleres, levantamiento de infraestructura en campo, hemos hecho trabajo de calidad de agua tanto en la época lluviosa como en la época seca y luego empezamos a trabajar con la parte de modelación hidráulica de los acueductos. La página web reúne información de utilidad para las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios conocidos como asadas o cualquier persona interesada en la administración del agua. Por ejemplo hay una parte legal en donde hay toda la información relacionada al funcionamiento de ellos en la parte digamos de protección de las fuentes de agua potable, su funcionamiento, etc. El sitio web contiene también enlaces relacionados con noticias sobre el manejo del recurso hídrico y una sección educativa. Infoacueductos se desarrolló gracias a los fondos otorgados por la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la cooperación CRUSA. Explicamos acerca de modelación hidráulica, acerca de todo lo que digamos el tema de calidad del agua, acerca también de temas de como digamos de ahorro de agua, etc. Muchos temas que son interesantes y que son útiles para que ellos pudieran implementar en el servicio que dan. Para acceder a los recursos que le brinda este sitio web puede visitar la dirección www.infoacueductos.products.ucr.ac.cr Gracias. Gracias.